Veo que me estoy ganando de a poco tu confianza Me gusta que te dejes llevar y sea natural Todos esos problemas se te olvidan en la cama Poder ser vos conmigo no hay que disimular Bajo la moonlight, prendemos un pack Prendemos dos y así entramos en mood Ese culito es más rico en bikini Eso es una serpiente en la guirni Me tiene cancelando la cita Desde que probé tu agua bendita Es lo que mi cuerpo necesita Ahora me gusta más mi cuarto Mi cuerpo lo decora Yo que siempre ando solo Y ahora quiero estar a solas Contigo sola en mi cuarto Dale un par de horas Estoy a cuatro polvos mami De entregarte el cora por ahora Cuéntame esa idea Que yo te doy, te enamoro Y eso te marea A los fantasmas lo costea Cuesta creer que no se la crea Sé lo que la cama te gusta Sin mencionarlo Ese culo es grande y me cuesta dimensionarlo Sí, sólo dijo que sí, 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 sí Cuando la partí, tí, 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 tí Estoy a cuatro por los mami, entregarte el cola por ahora Argentina y España en la casa, en la casa Go D.I.M. Go D.I.M. Go D.I.M. Baby, come Chau